El ídolo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El sentinela del espacio El tiempo El tiempo El tiempo La India es de aquí señores La India de la Núñez Y un poco más allá Basista Saludos A ver, jueva, 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 jueva Y un poco más allá Y la otra calle ¡Vamos con Cuba, vamos con Cuba! ¡Vamos con Cuba, vamos con Cuba, vamos con Cuba! ¡Vamos 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 a la patina! ¡Vamos a la patina, vaya bien! ¡Oh, oh, 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 oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, ahora te quiero ver, ahora te quiero ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahora te quiero ver, a 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 ver Gracias por ver el video.